¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal, en su canal favorito de videojuegos en el que vamos a calar el nuevo Need for Speed Unbound y estoy acompañado de mi amigo hermano, ¿cómo estás Tierra? Rum, rum, así hacen los coches, güey, rum, rum Oye, no, este, la net, o sea, no quiero decir que es una sorpresa porque Need for Speed creo que es una franquicia que existe forever and ever Sí, pero que sí lo anunciaron hace muy poco tiempo y que sabíamos que estaban trabajando en un Need for Speed nuevo pero que mucha gente como que no, todavía no está segura de si la franquicia va a regresar a estar en donde estaba antes, si va a innovar Así es, oye, sobre todo después de lanzamientos tan tropezados como el título de hace unos años que se llamaba Need for Speed normal y después Hit, que Hit realmente pues no logró ganarse el cariño de la gente La peli Yo he incluido No, The Run estaba Era con este, con, ¿cómo se llama el que salía ahí en Breaking Bad? Con Aaron Paul Con Aaron El Aaron Paul A Aaron Paul, oye, a ver Te voy a mostrar un poquito, Tierra, de qué se trata esto O sea, a ver, Need for Speed Unbound, o sea, es cholísimo Este, sí Pero, o sea, yo pensé que era más realista y los bonos no son realistas Los bonos no, los bonos tienen este acabado como este Tipo, tipo como underground, parece Ándale, exactamente Como cel shading, ajá Porque realmente lo que tiene el juego es que va por el lado, creo yo, tanto de Inspirado en Carbon, con Most Wanted, con Underground O sea, es una mezcla Ajá, tiene, es, y se recarga mucho en esto Este es alguno de los que obtuve ahorita por, este, por andar jugando Eh, esta MG está bien chida Pero mira, te voy a mostrar un poquito, Tierra, de lo que es Need for Speed Unbound No se parece a ti, güey Ese es mi avatar, cómo no, güey No, está más inspirada en un BTS Mira, aquí está mi carácter ¿Qué dicen su playera? De lo más chido que tiene Need for Speed Unbound Siempre va a ser la personalización Algo que sí tengo que destacar que me gustaba mucho de Hit Aquí te voy a mostrar nada más de cerca cómo, cómo me inspiré Puente de Príncipe Caspián Porque este, no, mira, ahí no se ve mucho ahí la pela Eso y yo Ese se parece más a ti con las de Vinis Luego, ese también puedo ser yo Vamos a dejarlo como está Sí, déjalo como está A ver, ponle ropa, a ver, encuéralo De cómo está el, no puedo encuerarlo Ah, hay mucha marca, eh Pero sí, mira, el Brand Collection está Puma, ahí está Born to be Raised No hay este, no hay marca Chabelo No, güey No hay marca Motita No está este, ¿cómo se llamaban? Bubblegummers Bubblegummers, no hay Ahí, muy chido, este lado, cero quejas O sea, el lado de la personalización está muy chido Porque todo, obviamente, lo que uses y elijas lo vas a lucir No, es mucha ropa que sí existe en la vida real, ¿no? Y luce chido a la hora de las cinemáticas Esa es una gran realidad Ahí nada más te estoy mostrando ahí unos Puma perrísimos Ah, yo tengo unos que se parecen Te parecen esos, los que tú tienes exactamente Pero así, esta es la personalización Cero quejas por ahí de este lado Las poses, puse la que más Esa es cuando ganas Ajá No, Adro, hace esa pose hasta cuando va Se sale de bañar y hace esa pose Entonces cuando la vi dije, claro que me va a poner esa Hace esa pose hasta cuando va a comer En los rides, en este momento, tengo este Subaru Este Subaru es, este... Obviamente le puse ahí las chinas Qué japonés Ah, yo pensé que ya venía así No, este... Y a ver qué dice, Adro Dice Itadakimasu No es cierto ¿Qué dices? Dice algo Dice algo Ni Algo Kiru Ah No sé qué diga, güey Ni idea, yo la neta solo... No sé kanjis, güey Reprobé esa parte Sí, porque mira, por ejemplo Te voy a mostrar la parte más chida Que es esta, la personalización Ahorita yo traigo este body kit Pero puedes ahí comprar como siempre Estos modificadores Que más chaparrón, que más... Exacto, porque dependiendo el body kit Que le pongas a tu coche Vas a desbloquear los accesorios A la hora de comprarlos de manera individual Ok Aquí en las body parts Esta es de las partes que más me gustaban de Carbon Que regresaron aquí Donde puedes literal modificar todo Por ahí le puse... Le puse Ipsa 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 Exactamente Y aquí, pues pueden cambiar, mira Incluso los Sport El alerón Sí Tengo 1500, tengo Tranqui Pero vamos a ponerle otro Este es el que... Ponle ese que parece como que Se lo pegaron ahí nomás ¿Cuál te gusta? El Rocket Bunny Ah, no es el que traes Ese es el que traigo Ah, entonces ponle... No, está bien No me alcanza para muchos Eres pobre, güey Ando muy jodid Le voy a poner... ¿Te gusta este Speed Hunters? Está como de mi papá, güey Oh, te laten más así pegados ¿Por qué dice... Verse ahí? Verse... 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 Exacto ¿This is the Bracers? Este sí Pues sí parece la tipografía, güey No, mamá, mi tierra No, mira, vamos a poner... Vamos a gastarnos la lana Ya, ponle el que quieras Pues nada más para gastarnos el dinero Ahí para que vean... Pero ya... A ver, el juego se llama... Espera, espera Need for Speed Necesito velocidad, güey Eso es lo más chido, tierra La personalización O sea, correr no está chido También Ah, pues entonces Pero mira, ahí... Luego puedes modificar... Ah, como el balance Y así No, mamá, me sabes lo de Snoop Dogg A mí me encanta así chaparrón Y no se atora ahí en los... No hay topes, curiosamente Ah, no hay topes en esa ciudad En Estados Unidos, según yo, tierra, no hay topes No hay topes, ok Mira, aquí puedes cambiar la pintura Ahorita yo traigo este No, el azulito que traes estaba chido El moradito Bueno, como azul morado Ahí de Stratus Ese lo traigo Oye, ¿no está la Mystic Mercury? Aquí está... No, tierra Ah, estaba chido Aquí le puse más letras chinas Que quién sabe qué dicen ahí Algo Ni Kiru Kireimo, dice Kireimo Y ahí dice Y ahí dice Iresto Irest Ilest ¿Y qué es eso? Iresto Pues está escrito como si fuera una palabra en inglés Ilst Ilest Ilest Mira, esto es de lo más chido Que son las adicionales Así salen en milleta, güey Así sale Ahorita tenía ese del dinero El dinero es dinero Pero vamos a ponerle unos ¿Cuál te gusta? Estaba chido el azul que me mostraste al principio Ese Evangelion Ese Vamos a poner el de Chidori Ese es el Chidori Ahí está Y ya sé que ya te llevé por todos lados tierra Pero pues este son del exhaust Cuando se... Cuando... Suena el coche chingón Eh... Pues aquí le puedes poner Bip, bip Todavía no tengo varo Pero... No te alcanza para hacerlo acá RGB Le puedo poner RGB La suspensión lo puedo achaparrar todavía más Pero todavía no me alcanza Está muy cara 15 mil Ah, suspensión de aire, güey Me encantaría bajarlo todavía más Y este... Pues el sound Aquí en el VSL Este es el mercado clásico Que también vimos en los Net4Speed Pero no te alcanza para nada, bro No, pues ando jodid Porque le invertí a mi taller Ahora te voy a contar de la historia En mi tierra Ah, ¿sí tiene historia? Sí, tengo un taller Y tengo una historia La historia muy normal, ¿eh? ¿Es taller tipo Toretto? Ándale Así Y es que... ¡Toretto! Aquí no sale Toretto Ahí está El de Toretto, mira Se parece este... No, pero es un Pontiac, ¿no? Sí Es un Firebird Este me encanta Este Fair Lady Ahí... Este es puro... El Plymouth siempre encantadorcísimo Ese es el Toretto Los Camaro, pues ni se digan Siempre encantadores también, güey Un Crown Victoria Un Mustang Súper emblemático Este Mazda MX Que era muy popular en los noventas Para los que tenían mucho lana ahí en Miami Es lo que te iba a decir Muy popular, pero para el que la alcane Sí, allá en Miami Fox Body Un Cougar Tenemos acá un RSX de los Sakura Que me gustan mucho Un Eclipse Este, pues también mamoncísimo siempre Ese lleva años saliendo en los coches En los coches de juegos En los juegos de coches El Subaru Que este es el que yo tengo Tenemos la Colorado La Colorado ¿No está la Bronco? O esa exclusiva de Forza Lo que la Rocco no lo he visto Ese es de Forza, güey Aquí está No vale, güey Te voy a mostrar nada más el final ¿No está el Skyline? El Lancer Evolution a mí me encanta, güey A mí el Lancer me gusta un hecho que tenga cara como de tiburón Está chido Me encanta La empresa El Subaru también perrísimo A ver, la que sigue Esta es una Land Rover Ya sabes, ahí para los No, yo esa Si tuviera una de esas Ya hubiera chocado Un JTi Debe ser un JT Un Mercedes Sí está la Ford La Evolution Pero esta es una Raptor Ah, ya Esta es la Raptor ahí de buchón Este 350 Es Nissan 350Z me encanta Ese lo he visto en comerciales en el cine Ese Nissan está increíble, güey Este es Tevic He visto dos Y también se me hace mamoncísimo De aquí me gustan los RX-8 El Spirit Mucho Mercedes Sobre todo aquí Mucho BMW Aquí tenemos uno Al que sigue Acura El Skyline No, pues ve esta maravilla De Brian De Brian O'Connor Siempre está perrísimo el Skyline También tenemos este GT-R Que este es del 99 Ahí están los Lotus Los Lotus que parecen navecitas Ándale Son como navecitas Estos BMW Los M3 Que son muy populares El Aston Martin Classic Este es el de James Bond Se parece Este Lancer Evolution Esta es de las otras perrononas La Mercedes Esas Esas son AMG Te alcanza, chavo Ya le dimos la vuelta Y creo que ya son de los últimos Mira, Porsche Cayman Una Land Rover Cómprame esta tierra Una Range Rover Una de estas para llevarte al E3 Para que me lleves a un este A un lago Y salpique el agua Y nos toquen un comercial El testarosa increíble Siempre súper bonito Y ya le dimos la vuelta ¿El testa qué? Esta rosa El testa Ahí está El testa mí Y mira, te va a llevar a jugar Una rosa De noche Aquí, ahí te va La historia de que va a mi tierro Rápidamente Un resumen Eres un chavo cool Eras un chavo cool Que la estabas rompiendo en tu taller Echando carreras Y de repente Pum Una de tus mejores amigas Del taller te traiciona Da un pitazo Con otra banda Y te vacía ¿No se llamaba Leti? No, güey Se llama Jazz Y te vacían tu taller Completo en la madrugada Y tienes que volver a correr Para recuperar el dinero Y encontrar Los malos Tenía un carro yo Verguísima Lo que le sigue tierra Me lo bajaron ¿Y tienes para jugar ahí? No, mira Porque me lo gasté todo Que eres pobre Dice el juego A ver Esa Ahí sí nos alcanza Ahí este Es un Jefferson Meetup ¿Y acá qué hay? Espérame, déjame ver Déjame ver el evento Pues aquí también, mira Aquí no hay que pagar Y puedes ganar 3,400 Ah, pues ahí vamos Ahorita vamos para allá Aquí, muy similar A lo que vimos en Heat Es esta dinámica De día a noche De día hay unas actividades De noche hay otras De noche son las carreras Perronas De día está muy enfocado Hay carreras Ahorita vamos a ir a algunas Mira, pero por ejemplo Aquí te ponen estas Donde, oye Tengo un delivery ¿Me ayudas? Cámara Que si quieres andar de Uber Eats Ándale, exactamente Entonces cámara Ahorita puedes ver arriba Ahí en el 2 Es mi nivel de búsqueda Esto se reinicia Hasta que amanezca Hasta el otro día Entonces por ahora Pues las patrullas Si te ven Te van a cazar Voy a intentar esquivarlo Un nivel 2 Todavía está bastante lograble Pero ya después Se ponen muy cerdas En un nivel 5 Pero todavía No, ahorita vamos a hacer Esta misión De llevar un coche Que nos dijo la ¡Cuidado! Oye, visualmente Cero quejas, eh Visualmente se ve muy bonito Se ve muy azuloso Según yo La corrección de color Está tirada un poco A los A los cianes Y a los azules Creo que también viene Mucho justo por También del lado ¿Sabes? Y te puedes aventar Allá al pastito De la ciudad Sí Ahorita me lanzo Ahorita me lanzo Venga, por ejemplo Aquí podemos cruzar Por aquí No es tan libre Que si aguanta Mira, si te puedo aventar Es que quería ver Te puedo dar un burnout Ahí, chico Quería ver el humito Para subir ahí El humito de Evangelion Y te da que un boost Ahí Es como un burst Exactamente Para que tengas ahí Un toma A la hora de que arrancas Eh No es bueno Un automático, ¿verdad? Yo diría Si me ha abierto Sí A mí en lo personal Por ejemplo En este título En este clase de títulos Me gusta jugar así Porque son muy arcade La neta Entonces no quiero estarme Preocupando por estar Haciendo cambios De velocidades chidos ¿Me están persiguiendo o no? Ah, no, ya no Sí, aquí está el delivery Vamos a llevarlo Antes de que llegue Ah, empollito ahí Del Pollo Lock ¿Es un R8? ¿O qué va a ser? Del Pollo Lock Creo que sí va a ser Un R8, ¿verdad? No sé cuál es el R8 Ah, no, es un Chiron Un Bugatti Chiron Estás viendo Que yo nomás conozco el Jetta Es que parecía un Audi Un Audi Pero va a ser un No, mira Para mí Bugatti Un saludo A Bugatti Mira, tengo un nivel De búsqueda de cuatro Por lo que se van a poder O sea, que se te van a aventar Las patrullas luego Luego que te vean Pero si llego Pristino Es una buena lana Concha lana Porque sí necesito Esa lana para este Para seguir avanzando Para seguir avanzando Sí ¿Qué te gusta cámara? ¿Te gusta más esta? Este, híjole Yo última O sea Me gustan todas Pero ahorita Si quieres Esa La Far Cámara Far está chida Esta me estresa un poquito Porque este tipo de coches Son demasiado veloces Pero ahorita nos acomodamos Chingón ¿Cómo no? Entonces pon la que Chingado Entonces pon la que te acomode Otra oportunidad Otra oportunidad O sea, sí Si me vas a preguntar No me preguntes Pon la que te guste a ti, güey Oye, sale la Rosalía En las rolas, ¿eh? Claro, oye, cuidado Tiene chidas ahí De la chalía Esta es Bumper ¿Cuál te gusta a ti? La Action Esta es Far Esta debe ser Action Sí, esta Action Camera Creo que es con la que Más me acomodo Sí, pues como aprendieron A manejar mucho De los que ahorita Están aquí en la ciudad de México Sí, pero Sí, pero no pasa nada Ahorita en la otra Me apendejé Es que estos coches Ya están muy rápidos Mi tierra A mí mi Yo lo veo normal Mi pobre Subaru Ve, 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 ve Ladro, ve, ladro Mi pobre Subaru Este Apenas le estoy metiendo A mi motor Y esta madre Llega hasta 300 Está bien Para que aprendan Uno a jugar Con la dificultad Pero chidondongo Ya andan 270 280 Ya pasé los 300 Ya pasé los 300 kilómetros Por hora No, mi otro pobre Subaru Llega a 240 Creo Tope Ahorita nos Libamos del Poli Ay, cabrón Viste cómo Se te aventó Ahí bien guajolote Ahí está, ahí está Ahí está Ya, Poli Déjame en paz Frena, frena, frena Así para que se pase De largo Lo malo es que Sí me metí Un buen chingadazo Allá atrás ¿Qué opinas De esa encerrada? Ahí se va a atrapar El Poli No, pues es que También tú Hijo Estamos sufriendo chingón Ahí está, ahí está Ya le ya está Ya no estamos escapando Lo encerramos Bien, lo encerramos Se apendejó la IA No, pues nomás Te hicieron el favor Güey Porque la cagaste Se apendejó Se apendejó mi tierra Aquí va a ir Una patrulla de frente Nos la vamos a encontrar Ni pedo A ver, güey No puedes atropellar La mitad de vida, güey Cero No vamos a alcanzar El Pristine No, así lo alcanzas Pristine No, mira Ya tengo Ya me van a pagar Tres mil Si lo entrego así De madreado Si no, ahorita Yo te enseño, chavo Ahorita, ahorita Va, va, va Vamos Vamos Amo, amo Mati Amo, Mati Aquí nos recuperamos No, pues también tú Todavía lo estarías a Vas lamiendo la pared Es que a la hora De la derrapada Está bueno, eh Ojalá pueda Mira, ibas llegando A Santa Fe Ah, no, mami Estaba tan lejos Y podemos haber llegado Bueno, no, pero Aquí llegamos chingón Y te van a decir No mames No encontraste nada ¿Dónde está el rancho aquí? Vamos a entregar Escape Mira, llegamos a la mitad No llegó tan madreado Pues Ya Ah, ya Car deliver Yo pensé que tienes que ponerte Como en la puerta O algo así Y nos saqué la mitad No estuvo tan mal Te bajaron más de la mitad Sí, hijo de Pero mira Ese es el tipo de actividades Que solo suceden En la noche Cuando piden de Uber Eats Exactamente Aquí ahorita en el mapa Aquí tenemos otro Otro de Este es Payback A ver, ve ahí Este sería interesante Podemos ir a las carreras Pero ahorita nos vamos a aguantar Ahora, como puedes ver allá Ahorita mi coche es rango A El rango más alto es S Pero este Depende de ti Obviamente de los eventos Que haga Las tareas Y la licencia, ¿no? Y la licencia Para que lo vayas subiendo El dinero que aparece en rojo Es el que acumulas Durante el día O la noche Y la única manera De que puedas acumularlo O guardarlo Es que tengas que ir a un garage Entonces Si te apendejas Y no vas a guardar esa lana Y te arrestan Pierdes todo Entonces ahí Por vamos Sí es tener mucho cuidado Porque aparte Si te arrestan Pasas toda la noche Todo un día En la cárcel Entonces prácticamente Es bien realista, güey Es como la justicia mexicana No puedes atropellar, ¿verdad? No, no puedes atropellar Y entonces no te conviene Porque ahorita Así como te dije La historia de esta morra Nos robó Nos vació el taller Se llevó Un chingo de coches chidos Se llevó Este dinero ¿Qué opinas de que el poli no me ve Cuando voy atrás de él solo de frente? Y lo malo Es que ahora Ella hizo como su banda Y nos mandó Retar en una carrera Nos dio cuatro semanas Para prepararnos Eh, fue benevolente Por supuesto que si te apendejas Y pierdes días arrestado Te quedas sin lana Y no le metes a tu coche Que se vaya, mira Ahí está, ahí está Qué minza patrulla Bueno, vas a entrar ¿Puedo meter aquí? No A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó, joven? A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver ¿Qué coche que es? Vamos a chambear Ah, chambear De ahí fuera Eh, pues vamos a ser también muy sinceros Es que Pues todavía no se siente como un 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 Head for Speed sustancioso Mi tierra Se siente como una expansión chida de Hit Pero cosas como la acción que tenía Hot Pursuit O cosas como la que teníamos Wanted Están Están lejos, ¿sabes? Ya no están tan chidas Está la inspiración Está la inspiración Pero como que No sé, mi tierra Si se debe a un tema De que pretende mucho Net for Speed Unbound Y los personajes están muy plain O realmente creo que los Net for Speed Ya no necesitan historias No, chavos No, 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 no Los van a agarrar Aguas, aguas 3 a 3 A 3 ¡Puercos! A ver, lo va a reiniciar este No, me Es que me pegaron ahí muñeros Ahorita los perdemos ya chida O sea, el chiste es que no te peguen Aquí la dificultad Es la que determina Cuántos restarts tienen Yo ahorita tengo 4 Porque estoy en la normal Si lo pones en difícil Nada más tienes 2 Y está el modo Este Family Friendly Que te da como 15 Que ya se maneja solo Sí, ya, ya sabes Ahí nomás Para que te la pases chingón Ahí a la izquierda A la izquierda A la izquierda Escúntate, escúntate Ahí vas a pasar un momento Lo que sí me gusta mucho Es el apartado gráfico De interfaz Todos los Estos detalles Eso sí está chingón Le suma mucho A la hora de andar De carretero Ahí por el otro lado Hacer la entrega Vamos a topar los polis Pero es que equipa Y a fuerza ¿Puedo esconderme por aquí? A mí la sí Pero ya nos están chased Ahora si te escondes O sea, por ejemplo Hay Tipo GTA Que te metes Como a algún lugar Así como a una callecita Y se siguen Hay poquitos lugares ¿Sí hay? Sí, hay como unos garages O unos como graneros ¿Y la ciudad ¿En qué está inspirada, bro? Está Yo la siento ¿Sabes qué? Muy Chicago Ah, huevo Es que quería que dijeras Chicago Fire Chicago Med Se siente muy Chicago Se siente Chicago Porque esto se ve Como, por ejemplo A ver Si ustedes vieron Las pelis de Christopher Nolan De Batman Ándale Que obviamente Esa ciudad gotica Está inspirada en Chicago Y esos puentes Pues ahí la grabaron Ahí la grabaron Esos puentes debajo Donde ahí el guasón Iba a ser el pingüino Donde el guasón Este Saca el rocket launcher Y revienta Y revienta Y te voy a decir Parece mucho Chicago Y pues sí Creo que Chicago Es una buena ciudad A veces Mal representada En videojuegos Porque también lo hicieron ¿Te acuerdas con? Con Watch Dogs Y estaba bien Pero no era A mí no me gustó tanto Sí, a mí tampoco Tal vez así con coches Porque aquí no existen Los humanos Los coches son Los coches Los dueños Los dueños Hay unos humanos Ahí dando vueltas Que no puedes atropellar Fue lo primero Que me encargué Mira Oh mames Qué madraso Abas, abas, abas Ahí viene un poli Escaped Ahora nada más Hay que entregar Y no toparnos Con estos polis Ahorita te llevo Una carrera Estas son chambas Para juntar lana Ahí Tú dices que O sea Si no sé De coches ¿Puedo jugar? Sí Sí, para nada Es un arcade De hecho y derecho O sea Porque incluso Si no sé decir Bugatti Ahí lo puedes copiar Ahí lo puedes copiar Porque sabes Incluso Pues hay que Creo que también Es válido hacer comparativas Ahí vive Ted Lasso Con cosas como Forza Horizon Ok Incluso Forza Horizon Tiene un poquito más Trabajados Como que todo Tenga Lo que estás haciendo Tenga sentido Porque aquí es como Ah oye Mira tu coche Es pura adrenalina De mensajitos Esta literal es un La necesidad De la velocidad Y es este Este juego Este es tira floje De B De punto A Punto B Y digo No está mal Simplemente me refiero A que creo que Hay veces No necesitan esa historia Estaría más chido Creo que te soltaran Como en Hot Pursuit Que era como Ah oye güey Corre un chingo Y puede ser patrulla Y puede ser corredor Pero bueno Sí Sí, sí, sí Sí te entiendo Porque también Y también habla Pues son un veterano De la saga A lo mejor puede ser Que a los nuevos chavos De ahora Pues les gusta mucho Verse representados Con estas historias Pero pues Qué sé yo Yo en lo personal Disfrutaba más Por ejemplo Lo que eran Opciones como Carbon Que Carbon Era el verdadero Rápido y Furioso Para mí en ese punto Mos Wan Y casi me ve Esos son estos meetups Que es donde llegas Y mira ahí Es donde te digo Es donde llegan A la prepeda Por ejemplo Ahí Ross Tiene 20 años Ross el de Friends Este también Obi tiene 20 Obi Wan Kenobi Justicia Justice Tiene 25 Justice America Society Waru tiene 19 El perro Warumo Él tiene 30 Mira yo soy como Chilton Chilton es el primo de Carlton Bus Toma Bus Bus Tiene 25 Y Dalrai Tiene 29 Orale Esa morra se ve que está bien en onda La Dalrai Son con los que voy a competir ahorita Mira aquí hay Big Money Son 13 mil varos Pero no tengo para entrar Ay hijo Pero si gano Mira Apuesta Apuesta A ver Apostar a Dron Está bien eh Porque con D365 Puedes ganar hasta un tiro extra Ya basta De no se que chingados De vince B365 Porque si Depositas Si dices que México Llega al quinto partido Le depositamos 5 mil millones de pesos más Que no vas a tener Oye Frostbite Se ve cabrón Es lo que les Es lo que te voy a decir Se ve muy chido Y esa mezcla como de cartoon Real Porque Al cierto Es que Los coches Se ven reales Pero hasta Se ven como Como lo No se como explicarlo Este es de Drift King Ahorita bajamos Hasta Drift King Pégale a Justicia Ahorita la vamos a aplicar La tierra Y a Ross De Friends Que es la de Que te empujen Esos bros Que la resbalada Ah vamos a dar vuelta Ah ese güey me corrige La vuelta Huevo Ahí está mira Gracias por el apoyo amigo A ver si ahorita Alcanzamos a estos cabrones De acá Vas en tercero Lo chido aquí Es que Pues te premian Dependiendo Hasta acá se sintió La vibrada Casi saco ese Es este Drift bien En el aspecto O sea Lo que te voy a decir Por ejemplo Es que Esa Rocky Verguísima Suena muy chido La Netflix O sea lo que te voy a decir Es que por ejemplo En Forza Todo el tiempo En el mapa Siempre hay un vergo De cosas como Como puntos Como puntos de misiones Y puntos de control Y de derrape Y de no sé qué chingados Y bla bla Pero estás mal No no mames chavo Me empujó el ese bro Viste No tú te fuiste Para otro lado Pero me empujó el otro Mira ellos saltaron Y tú güey Ahí los polis Todo menso Hasta lo superamos Frenale Frenale chavo No mamá Pobre justicia Justicia se fue Es como Ahí técnicamente murió Si se fue al barranco Murió No Qué tal si Vamos a la mitad De la carrera Oye Esta canción Del coche A ver ¿Cuál? Este De las viejitas Pero bonitas O de cuál Ajá Pero de que Hablan de que iban En el coche O la de Porque Esa Porque murió Porque el señor Me la quitó Es que también se mame ese bro Iba a más de cien Y no ve el letrero Es que no me acuerdo Cómo va la canción Güey Iban de regreso Iban a más de cien Y no vio Aquí la voy a poner Porque se fue Porque Y dice No vi el letrero De desviación Y se fue Y salieron volando a la verga Y se fue Y él mató a su mamá Oye vas muy atrás Mi chavo Esa desviada Me dejó en ser Y ganó Obi-Wan Que no vi No mames Se tiene lana Mucha lana Payaso futuro Que decía Retry Retry A ver déjame a mí A ver Con qué acelero Este con gatillo Con gatillo Y con qué freno Con el otro gatillo Y ya Y con el otro gatillo Frenas como tranqui Con cuadro Es el freno de mano Y los demás Este Con X El nitro Ok Te voy a enseñar Cómo yo aprendí a manejar A ver Ahí en la UNAM Ahí rífate Rífate Vámonos Tienen Y es que tu aceleración Está bien Pues es que tengo que Espera le estoy metiendo Mucha lana Creo que viniste A unos lugares Donde no deberías De haber venido No pero si puedes sacar Un mejor lugar Yo en el otro me mamé Y me desvié Quítense Realmente Ahí mira por ejemplo La barra amarilla Ah Dícale AXSS Ok Porque justo Cuando haces ese tipo De trucos La amarilla Te conviene Que la consumas Ah ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ok Ahí tienes otra vez Andale No pero es que El chiste es el de Rapid Tipo Tokyo Drift Wey Ahí tienes Ahí tienes No yo le estoy llegando Estoy terrible Pero es que tu cochecito Como que tal Le falta Sí Lo agarré de agencia Tierra Lo agarré Ahí en unos usados Después de que me vaciaron El taller Vi que ya le metí Este Le cambié motor Acelera Acelera muy lento Le cambié chasis Le metí este También sistema Nuevo de aire Le metiste Jaime chasis Que chiste Tan pendejo Ahí tienes Todo el Oh Ahí Pinche policía Se salió Wey Cuidado Cuidado Oh Ok Está difícil De controlar Wey Voy muy mal Te digo que sí Tiene su Su truco Mira aquí Yo sí salté Me salieron Alitas de pollo Vamos Vamos Está difícil Está difícil Estás derrapando mucho Oh Ya vas en 8 Pues es que Le vamos a deber Al comité organizador Voy de pan 8 Hace mucho que no juego Juegaba Jajajaja 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 Pero pues es que así Corto camino A mí me enseñaron Que la línea recta Es el camino indicado Jajajaja 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 Ahí ahí A la derecha Ahí ándale Ahí vas Ahí vas Ahí vas A cien bro No pero es que La derrapada con este Estaba calculado Mi chavo XX ándale Buena 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 Ahí te salió Tus alitas Mati Oh vas en 8 Es que yo iba Yo voy revisando Que los polis No nos agarren Jajajaja Yo voy cuidando A los demás Yo voy cuidando A todos Lo culero es que Te apostamos Y le vamos a deber A todos No porque ahorita Le das retry Y lo pasas tú Jajajaja Jajajaja Buena 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 Ok ok Ya lo sentí Pero ya viste un poquito más O sea Me imagino que ya que le tunees más Mira aparte les dijiste a los polis Ah me la pelan Nomás Cero Mira nos queda un retry Un retry Tú puedes A ver según yo en esta puedo ganar Ahora es que O sea el chiste El chiste de driftear Estoy pensando Está chido porque Porque no puedes driftear todo el tiempo No Y la verdad es que si es así Nomás Ese güey trae hasta cuetes Ahí en al lado Güey Pues claro Ya es Star Wars Ya es X-Wing Ándale ¿Cómo se llaman estos? Los walkie racers Mira ahí O sea Clávatele Ahí voy Aquí lo importante es andar de drafting Que es este Pues así está La de Mario Kart La de pegarte Para que ellos vayan abriendo con su Con el aire Vayan limpiando el aire Y vayas agarrando A ver Cálmese Ahí dice Ahora sí Espérate Ahí está Para que agarres la vuelta bien Ahorita a ver En la otra porque me mamo Ahí va Ahí va a cuetes Ese Ese sí es un abuso Ese bro Ya Obi-Wan Obi-Wan Quítate la verga Obi-Wan Y si no pasas por esos arquitos de colores Se reinicia el checkpoint Ah Qué culero Si no pasas ahí en el arco O al menos que lo toques Aunque pases Así Ay Ya la cagué Ya la cagué No por enseñarte No Pues no me enseñes Oh Me chocó No mal No choqué Me chocaron La cámara Te la cambió No Dal Ray Nos van a mandar al 8 otra vez Por babosos Íbamos en tercero Tierra Pues tú Güey ¿Para qué me estás enseñando cosas? Quítate Poli No Poli Holy shit No Ya le vas a deber No sé cuánto dinero No mames Ya le debo el coche A estos bros Voy a regresar Andaba este Compitiendo al principio En un ponte Bien puteado Es que tú Y ya luego Llegó una morra Y me dijo Eh güey No y aparte Obi va ganando Güey ¿Ya fue en primero? No Ya vale Le pito con Obi Oh Se me lo chocó ahí Órale a la verga No No pues ya de octavo a séptimo Güey Estás chingón Güey Estás chingón Ahí van Ahí van todos A ver si llegamos A ver si llegamos Allá acelera Vuela güey Prendele un cuete Como Toretto Eso Así Para llegar al espacio No mames Van lejísimos Y no están tan lejos No estaban tan lejos Pero tu error ese Tu error ese costó Carísimo güey Y ahí está otra vez Obi bailando Menos cinco Ah vega y nada más Subía lo loco Y aparte ya Y aparte ya te van a perseguir No aquí lo importante No pues se va a hacer escapar De un nivel cuatro Estos güeyes se ponen medio rudos Pero tú puedes Métete al bosque güey Regresar a un garage Tenemos cuatro mil varos De riesgo Vamos a intentar Pérderlos Ahí está helicópteros Es los cuelicópteros Helicuétero No está muy cerca el garage A ver vamos a intentar Que meter entre callecitas Sí vamos a intentar Pérderlos acá A ver señor Espérate ahí a la derecha Cuando llegues al diamante Bueno ahí a la derecha Ahí a la derecha Ahí es donde está Este El pay ¿Cómo se llama? No no es el payaso eso Es este ¿Cuál decías tú Con Penny Williams? El de La que fuimos a ver Michael Myers Este No Ajá Este Halloween Halloween A Yowen Ah si llegaron estos Pinche helicópteros Si te alcanzó el helicóptero Es que el helicóptero Es una chinga Si los he pedido Si los podemos perder Nada más es una chamba Ahorita los quitamos Quítate a la verga Ahí long jump Long jump No llego No llego Necesito agarrar velocidad Le voy a dar la vuelta Luego dale ahí A ver dale a la izquierda Hijos de la chingada Es que estos pinches corberos Los hermanos coriotos Güey ¿Y no los puedes tronar Para que te dejen de seguir? Sí Pero ahorita Uy cobrón Ahí está ese Y ya llegó uno Que se ve que es el comandante Omega Ya ves que todos los polices No es que el comandante Omega No se cae Omega rubí Omega rubí Dale ese Dale ese Alfa Saffire Quítese señor Es que necesita hacer Sí Ya se está frenando Órale a la verga señor Vete allá al prado Al prado Allá arriba Allá arriba Allá arriba Si es Chicago güey Fíjate ¿Ya lo has visto? Es que yo lo he visto En Chicago Fire Órale güey Lo rompí Lo rompí Toda mi geografía de Chicago Estaba esa No Ay no mames Esa barba que güey Se mamó güey La neta Tierra de copas No 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 Vete 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 O sea como que no pude subir Esa barbita No mames Pues es que los coches No vuelan No me has visto Que vuelen Ahí vete A la derecha Podrá volar Allá a la derecha Allá a la derecha ¿Cómo que sending The cavalry? No mames Pues no hicimos nada Más que perder Ey nomás competí señor No mames Ya hasta perdí Y ya de vergueros Y ahí viene atrás de ti Ese culero Oh shit Siguete todo derecho Lake Virgil Salta Ellos no van a saltar Porque son medio tarados Ahí está Ahí está No estuvo mal No estuvo mal Buen salto Buen salto Vamos 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 Pinche carro chido Ahí está Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Y no mames Es que así me lo quito Este cabrón Es que el nivel 4 Ya son unos cerdos Si se puede tierra Tú confía Yo confío en la gente Que es buena Güey Ahí Híjole Vamos ya choquen Oh no En 10 segundos Van a mandar reinforcements Aviéntate al Prado No se está piloto Oh Ahí estás Ahí estás No 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 Pal otro lado Güey ¿Para dónde? ¿Para atrás? Oh mames Ahí 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 escóndete En los arbolitos Pero es que estos Si me van a encontrar Me van a encontrar Ahí vas Ahí vas Vale la pena El chingadazo Vale la pena El chingadazo Ahí vas Ahí vas Ahí vas Estrés Ya pinche policía Déjame en paz Me estoy en una safe house Porque ya está muy pequeño No mames A la izquierda No mames No 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 mames Eso fue trampa Güey Ya estamos en nivel 5 Prepárate para que lleguen Ahorita los de la SWAT No mames Fue súper trampa Güey Habíamos escapado Ahorita lo escapamos Ahorita van a ver Pinches perros Te tienes que meter Como a un Prado Güey O algo así Como que ellos No se Hijo ya llegó ahí El pinche Optimus Prime Aguas Aguas Optimus Prime Ahí métete Y te hubieras metido No mames No mames No mames Me destruyeron Y vos te perdí 4 mil barros Tierra Ah 5 ¿Cuántos son 5 mil barros? 100 mil barros 100 mil barros Y perdimos un día de chamba Está bien También vean a ver estos videos No mames Donde nos vemos No fue trampa Güey Porque ya habíamos escapado Y casualmente apareció Enfrente Un culero Güey Pero el día está más tranquilo Vé Bosteado Ya te habían bosteado También Me dejaron En otro día Y ya no te alcanza Ni para No Ni para Vamos a chambear En cosas bien normales A ver Chambearle un ratito más A ver Ah mira Está Easy Money No No más Money Money Policía Es horrible Nah Pero fue trampa Güey Yo lo vi Güey Yo estoy Yo lo vi Así Güey Yo lo vi A ver Vamos a manejar Este Como de Mira ahí dice Dinero a la derecha Ah no Es una S de algo Ese de Sergio Eso es un morado Ahí Vas a manejar Así de Tienes que voltear A los dos lados Nah Ya pásatela Te pasas Y chocas Vamos al otro evento Oh Pinches Puercos Esos Esos polis Güey Y ve Ya arrestado Ya de día Ya limpiaste tu nombre Ah ya Ya saliste Ajá Ya pasan ¿Quién pagó la fianza? ¿Tu mamá? Le bajamos 100 mil baros A tu jefa ¿Qué pasó este? Otra vez Y todo porque esos perros destruyeron mi cochecito güey Ahí está Ahí está Ahí está Ah no Pero este es el evento Necesitamos el ir al otro Quítese poli No madre Aparte También tú Le pasé al lado O sea También tú Tenemos que seguir la azul La azul Que esto es una bomba También pensé en esa canción Y Es que no ve poli Que tengo letras chinas Déjame ir No entiendo No entiendo inglés Seguro tengo que dice Itadakimasu No No dice Itadakimasu Eso sí estoy seguro O allá adentro van a jugar Ahí salen los Transformers Vamos Ya dame una carrera De que sí pueda ganar mis 2000 baros Porque ando bien jodido Te va a ganar Obi-Wan Ah no Si está Obi aquí otra vez Vamos a retar a Obi otra vez Ah verga No pues no me alcanza Para aposta Traigo ¿Cuántos 50 dólares tierras? 50 dólares son 100 pesos No Son mil pesos Ah mira El balos no está mal Pero es que esa de la camionetota güey Pues Pues este pinche Cookie A ver pinche Cookie Silvani Te acabas del Cookie Silvani Quítate Quítate Chilton Quítate Chilton Oh no Polis Ay cabrón No la vayas a cagar No la cagues pinche Hugo Échale ahí al rápido y furioso Eso Ese perro y eso que casi me sale perfect Más porque se cruzó el cerdo Vamos 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 Mati Ya 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 suéltalo Más o menos Ya estoy mejorando el Tokyo Drift El Tokyo Drift A ver ahí Échate otro Ahí puedes Está muy cerrado No Estaba bien abierto Como tus nalgas A ver Ahí está Ahí está Va 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 Como tus nalgas Saludo a todos los que tienen abiertas las nalgas A ver Ahí es el no Ahí es la pera Es que no me dan mi cochecito güey Para hacerla Por eso perdí yo güey Traete un coche chafa No más No más Ahí échale Es casi en L Échale échale Dios Que vamos Ya justicia Ven acá Es que sabe pinche justicia Justice Vela 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 quítate señor No lo puedo alcanzar No pues no Va lejísimo Que tú te llamas Adrián Gips Es que soy Gips Adrián Gips Gips ¿Cuánto voy? 68% de la carrera Imposible No es Ah va me poli Ay al izquierdo No 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 Oh mames Mamó Mamó Güey Mamó Mamó Lo vi O sea Estaba bien claro güey O sea Y lo hizo a propósito güey La verdad sí Porque pensé que Me iba a poder dar chance De pasar las dos Pero en el Ah verga Viste morimos ahí No pilotos Morían en carrera Otra vez Pero ya me dieron bar O mira Me dieron 900 dineros Pero güey Ibas en Ibas en cuarto Tercero Y te fuiste hasta el sexto Chavo Todo porque no acercaste O sea Van dos veces Cadro Decide Y otra vez Pero porque obvies tú Como rival güey Es que más bien Como que le cantas tú el tiro Como por ratos Ah ok Mientras estás jugando Como que dices Ah ahora lo voy a chingar Es de ya como está Tu pobre defensa Vamos a echaros una más ¿Te late? Órale a ver Pero arregl Échale una arregladita Oye ya Ya se va a caer güey A ver Ya está bien De estar talazos Tenemos que encontrar Una gasolinera tierra Porque si no No pues no Yo veo puro punto morado güey Yo veo puro punto moradito güey Ahorita encontramos una gasolinera Ahorita ahí Ahí saliendo de Chilton Esquina con Justis Toma si se chingó bien cabrón Mi placa mi bro Tu placa Se va a abrir la cajuela Todo el este ¿Cómo le dicen a esa? La cajuela La cajuela ¿Y el otro cómo se llama el cofre? O sea como prefieres Que abierta como tus nalgas O abierta como la cajuela Ah pero como tus nalgas Ahí no Ahí no es Ahí apenas van a construir güey De hecho nada más A ver qué pedo Mira ahí hay un salto Un salto Otro gato Ah mira ¿Qué van a hacer? Aquí ya antes todo esto era monte güey Ahí van Ahorita van a construir ahí Unos edificios Aquí van a hacer este Otro manacar Espérate Espérate Ay cabrón Estoy cortando Estoy cortando No 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 voy a morir Por eso no te dan dinero güey Tuve mucho miedo ahí tierra Ya se arregló solo güey Ah merga Ya se compuso A ver échate otra carrerita Una más Una más Una más Pero pues ahí está Para que vayan familiarizándose Con el desmadre de Net for Speed Unbound Me gusta mucho la presentación ¿Qué es verdad? A mí también me gustó ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Lo quería romper ¿Cómo lo vas a romper? Es que esperaba Que hubiera una rampa No más Pinche tierro ¿Cómo lo vas a romper? Aquí me tengo que ir ya A una safe house Dice Porque creo que ya casi son Las Porque ya van a salir Los vampiros Los vampiros Yo de hombres labs Vamos pinche No gusta mucho Que las lucecitas Se queden ahí como Como volando Ándale como la estela Aguas Ya para qué vas a la gas Y ya este Gas station found ¿Le pegué al poli? No 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 Como yo dije ya Valió madres Ya valió madres A ver vamos a cruzar Por aquí Ñoñe Oh fatajo Oct Que apenas que ese árbol No detuvo nada De mi vuelo Del tigre Es que Pues ibas muy rápido A ver señor Ahí les voy Luego cuan Luego platican Ya vayan Ya váyanse a sus casas Aquí Y en última carrera A ver va a ver Órale Harash Que ya no Dice Ahí está Yes Vamos a la nochecita Y vamos a A echar Eh ve 950 dineros Perro Que son unos 15 baros Ah lo perdiste 5 mil Güey Ya ni me digas Güey Y dos veces arrestado Bien pendejo No más Vamos al cual y falla A ver mira Este cuál es el chido Aquí hay un Ni te alcanza Aquí hay un No alcanza No más 12 mil baros Para entrar Puse en la B Solo te alcanza A empezar De nuevo Bueno y la historia Si avanza Si Si Aquí todo el tema Te digo que esta morra Si es Chicago Mira porque esta La Diamond Agua ¿Cuál es la Diamond? Es la que La que está marcada ahí Ah Y la azul es la Sears ¿No? Sí 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 es en Chicago Donde están las Sears No sé cuál es la Sears Piche tierra ¿Cómo quieres? Nunca he ido Llévame Lo conozco Por un programa De televisión Según yo Si me dejas Ya me ubico Aquí vive Aquí vive El comandante ¿Sigues viendo Hasta el día de hoy Chicago? Claro güey Chicago Fire Chicago PD Chicago Med Chicago Verde Chicago Justice la cancelaron Hace años Justice de qué era? De abogados ¿Patreonios? ¿Es eso o no? No funcionó No Esa suena aburrida La neta De ser policía A ser médico Suena aburrido O bombero Oye ¿Y cuántas temporadas van? A ver No pues si llevas Media vida viéndolo güey Vamos Ahí está Uno es de última carrera Bandita A ver a quién vas a retar A ver No vayas a perder güey No Esta es easy money Esta sí se puede ganar tierra Nah pues a Obi Si te alcanza ¿Me voy con Obi? Sí, sí ¿Y si no llegó un segundo güey? Pues ya O a Waru mejor Ven a Waru Al perro Waru Pendejo estoy güey ¿Qué me hizo güey? No mames Mejor a Waru Porque me siento menos Obi O a Waru 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 Pues el que tiene Ya Tiene hasta el cohete Perrito Ya Justicia Chingada Oye 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 Sálganse de ahí Señor Está bien Está escuchando Los coches Si no se quita No mames Señor No mames Ahí en medio También nosotros En medio parque hundido Haciendo carrera Espérate Tranquilo Güey Sigue las flechas Métete bien al checkpoint No la cagues Pinche Hugo ¿Quién es? Va Toma bus Va en primero Es que toma bus No la cagues Pinche Hugo Pero no pasa Si pero Ahí vas Ahí vas Tranquilo Pasa por en medio Del checkpoint Ahí vamos Victoria Justice Victoria Justice ¿Salea en qué novela? En Victorious En Victorious Y salió en Soy 101 Y de ahí De ahí le dieron Victorious Es cierto Y luego de Victorious Solo una morra Fue exitosa Y hizo El spin-off De Sammy Cat Simón Y ya luego Cantaba chingón Ah pues era Ariana Grande Simón Y ya canta chingón Victoria Justice Siguió cantando Pero nunca pegó Como Ariana Ariana fue la que pegó bien Nah pues es que Ariana sí canta chido La Netflix Vamos 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 91% No gente No gente No 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 Chingas a tu madre Güey Órale a la verga Sáquese Sáquese Uy casi me la pedí Oye pues muy bonito Tu juego Está chido Está muy de chavos En todas las fotos Así sale Siempre es algo así Mira Lo hubiéramos ganado a Obi Pero ve el cerdo Se quedó en segundo Se quedó a 21 centésimas Según yo Semón Pero ahí está bandita Un vistazo A Nesfor Speed Unbound Buen arcade Se ve muy chingón Mucho por hacer La historia pues Como todo Como dijo Tierra Pues es que son Probablemente sea la maldición Yo creo que por eso Rápido y por eso Se fue al espacio Porque cosas como Nesfor Speed Pues sí quedan a deber Pero de ahí en fuera Gran lanzamiento Está divertido Está divertido Es un buen arcade Hoy jugamos la versión De Play 5 Exactamente Está disponible PC En Sox Series Y Playstation Switch no Switch no Ahora no Y no se ve difícil Pero gracias mi tierra Cuídense Bandita juega Nesfor Speed Unbound Cualquier duda Comentario déjenla aquí Y nosotros con gusto La respondemos Yo soy Adro Y por supuesto Ahí un burn out Funa yo Adiós Adiós bandita Mira Mira un salto Un salto Tierra Salto del tigre Y nos vamos Adiós Oh shit Fuera Hola